Este espacio es auspiciado por Print Graphic, Ramón Franco 4281, Remedios de Escalada. Fernando Brecha con miatra, tratamientos faciales y corporales. Unisex 1566-09-0933 y 4230-1862. Daft Drink, delivery de bebidas. Para comenzar la noche más divertida, pensamos en vos y tus amigos. Envío a domicilio y sin cargo. Viernes, sábados y vísperas de feriados de 22 a 03. Daft Drink, comunicate al 156-444-6642 o al 155713-2312. Autoservicio Buya Hermanos, atendido por sus dueños. En sus dos direcciones, General Áreas 3315, teléfono 4289-2500. Y Villa de Luján 2867, teléfono 4249-5668. Pizzería, roticería, heladería, Los Nietos. Atendida por sus dueños. Avenida Luján 2777, Lanús Este. Delivery sin cargo. 4249-5332. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Código Banfield. Hoy vamos a estar aquí durante una hora en vivo para mostrarte y compartir con vos todo el material que tenemos acerca del mundo Banfield. Vamos a estar repasando un poquito las incorporaciones de Banfield, los partidos amistosos y también muchas notas para tener aquí junto a vos, que estás del otro lado como siempre. Así que ya abrimos las vías de comunicación. 4245-275-5347. Podés llamar. Hoy participás por un sorteo que enseguida te vamos a estar contando un poquito cómo es. Así que ya enganchate, quedate cerquita del teléfono que vas a estar participando para poder concurrir a una cena por un festejo de algo que pasó hace poco. Ya vamos a estar adelantando un poquito más. Damos la bienvenida a nuestros amigos. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, todo bien. Bárbaro. ¿Sí? ¿Terminó? Sí, sí, contento. La verdad que bien. ¿Bien? Y el tema, sí, el tema del sorteo ya lo podemos decir. A ver, dale, dale. Es el primer premio. Podemos hacer tres sorteos porque son dos cenas. Manejalo. Son dos cenas que la subcomisión de socios hace en el viejo Aljibe, homenajeando a la tercera campeona, a la reserva campeona. Sí. Se va a hacer el día viernes 14. Viernes 14 de agosto. Así que podemos hacer tres sorteos. Son dos entradas, digamos, con comida incluida y todo. Sí. Y el de la remera de DAF. ¿Eh? De la de DAF. Exactamente. Perfecto, entonces. ¿Hacemos así? Tres oportunidades, entonces, para llevarte un regalito. Dale. Y el que quiera participar de la cena que no pueda ganarse la entrada que vamos a sortear, tiene que ser socio, con la cuota de julio al día, y abonar 25 pesos para pasar un día, una noche linda, ¿no? Entre hinchas. Seguro, seguro que sí. Entonces, para compartir y para repasar ese título que ha sido hace poquito de la mano del gringo Wenson y todos los chicos de la reserva que se dieron campeones. Gastón, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Leo, buenas noches. Sí, un programa de hoy para empezar a repasar lo que fueron los últimos amistosos de Banfield. Sí, señor. Y pensando en lo que ya es la recta final de la preparación de esta pretemporada que veremos finalmente si el campeonato arranca el día 14 de agosto, porque hay dudas, ¿no? Ya se venía hablando en estos últimos momentos y en estos últimos días de todo el problema que hay en la AFA con el tema de las deudas y los clubes. Y bueno, ahora se suma también otro problema de las deudas con el Estado. Así que está en un ensino de interrogación el tema del comienzo del campeonato. Veremos qué pasa. Exactamente. Más allá que falta mucho, hoy en día la posición de AFA es que los torneos, sí, bien digo, no comiencen en la fecha que estaban pautados. Esa es la noticia de ahora. Es la noticia de hoy. Falta todavía un tiempito. Entonces las cosas pueden cambiar. Mirá, te miro a vos de rejo, vos ya me aseguraste que vamos a jugar directamente. Yo sigo en mi postura de que el día 16 jugamos con River Plate. Muy bien, muy bien. A pesar de que mis amigos que ven el programa dicen que ya me parezco a Guillermo Nimo por las bombas que tiro. Una de las bombas, una de las bombas que mi amigo César acá de la subcomisión de socios que dentro de dos bloques va a estar con dos o tres chicos comentando lo que van a hacer. Me dijo que tiré muchas bombas el otro día. ¿Cómo es el tema? El tema es que yo estaba mirando esta semana las noticias más resonantes de Buffy y no sabía si estaba una semana atrasada, una semana adelantada. Estoy como Michael Fox en Volver al Futuro porque muchas noticias, por ejemplo lo del flaco Vilos que fue más allá de la incorporación de Ladino que se dio sobre el final de la semana pasada, fue una noticia que causó el revuelo no solamente en Buffy sino que los medios nacionales han tomado esta noticia. Sin embargo nosotros aquí la tuvimos la semana pasada, ¿cómo puede ser? Pero los medios nacionales ¿cuándo lo publicaron? El día martes pasado. El día martes lo dijimos nosotros. El día martes lo dijimos nosotros. ¿Cuándo lo publicaron? El lunes este, ayer. Sí, 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 cuando ya fue presentado directamente, cuando firmó el vínculo el flaco Vilos que vamos a estar hablando ese día. ¿Pero vos estás seguro que el martes pasado lo dijimos? No sé, vos querés ver, querés escucharte. Yo me quiero asegurar, yo me quiero asegurar. Estábamos hablando bien, tranquilo, ahí con James, con Julián Guillermo que vinieron aquí el martes pasado y de repente saliste con la bomba. Impresionante lo de Vilos, querés recordarlo? Dale, dale. Dale, dale.